al Papa Francisco. Tenemos más, el INPE presentó las tres casullas que serán obsequiadas al Papa Francisco. Estas vestimentas fueron elaboradas por internos de diversos centros penitenciarios. El Papa Francisco tendrá tres casullas peruanas que podrá vestir para celebrar alguna misa. Casullas que fueron elaboradas por manos de internos de los penales de Cusco, Ayacucho y Arequipa y que serán entregadas al Santo Padre en una reunión privada. Ella tiene conocimiento de las casullas, ha pedido recibir a un interno por cada uno de los establecimientos penitenciarios que han elaborado las casullas para tener una reunión privada. Los internos del Cusco confeccionaron su casulla con los mejores telares incaicos, plasmando su famosa artesanía en seda de la mejor. En Cusco, confeccionaron su casulla con los mejores telares incaicos, plasmando su famosa artesanía en seda de la mejor calidad. Ayacucho, por su parte, utilizó hilos torcidos a mano y fue elaborado por internos artesanos especialistas en la manta huamanguina. Y en Arequipa, dos internas mostraron su fervor religioso al retratar a mano el rostro de la Virgen de Chapi en tela. Esto ha tomado aproximadamente unos tres meses en elaboración de las tres casullas que, reitero, este 21 de enero son entregados en las ofrendas, entre otras como, por ejemplo, cuadros pintados en Castro Castro, esculturas también hechas en Castro Castro, los rosarios hechos, 200.000 rosarios, uno de los rosarios simbólicamente producidos en 12 penales con más de 1.200 internos. Trabajos entre los que también destaca la elaboración del Papa Peluche, que se ofrecerá al público que desee adquirirlo. Digamos, hemos trabajado hasta un peluche, es el Papa Peluche que le conocen aquí, ¿no es cierto? Ah, y tiene hasta su rosario incluido. Claro, esto es el ejemplo, claro, de la reinserción social de cárceles productivas. Los rosarios y las casullas son regalos que los reclusos ofrecerán al Papa Francisco como gesto de alegría y bienvenida por visitar al Perú y traer su mensaje de paz. Ellos esperan que Santo Padre pueda bendecirlos y utilizarlos en sus actividades oficiales. Andrea Mezquita, RPP Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!